A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 6 de marzo del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo diario. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Les damos la bienvenida una vez más a nuestros informes técnicos diarios y antes de que comencemos, les recordamos que visiten su plataforma informativa. Allí van a poder estar informados de todas las noticias que diariamente están impactando los mercados. Comenzamos en esta ocasión con el índice MSCI Call Cap, que mantiene la zona de resistencia ubicada en los 1.300 puntos. En esta jornada habría intentado abandonar esta importante resistencia técnica y un soporte cercano a los 1.250 puntos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, y establece un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 32.800 pesos, este nivel que se configura en las últimas jornadas. En cuanto a su resistencia más cercana, permanece en los 34.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción del Banco de Bogotá, donde la demanda permanece en control, su soporte permanece ubicado en los 31.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y una resistencia técnica cercana a los 33.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de BHI, elaborando velas tipo Doji, su soporte más cercano permanece ubicado en los 240 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 260 pesos, que sería la parte superior de su estructura. El título de BHI estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de la BBC, que mantiene como resistencia técnica en este marco de tiempo a los 11.600 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 9.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ajustada a niveles de 7.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa. La acción de Celsia, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 3.860 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 4.000 pesos. En cuanto a su soporte más cercano, se mantiene en niveles de 3.600 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Cementos Arroz Ordinaria, que rompe su resistencia técnica ubicada en los 7.500 pesos, su siguiente zona estaría en los 8.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte cercano a los 6.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Proseguimos con la acción de Canacol, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su resistencia permanece en los 17.300 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días y un soporte demarcado en los 15.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, permanece el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría ajustado nuevamente a niveles de sobreventa, su soporte se conserva en niveles de 13.800 pesos. Recuerden que este nivel técnico estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días y una resistencia cercana a los 14.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, que ya completa 5 jornadas en por de la oferta, su soporte más cercano quedaría ubicado en niveles de 2.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.250 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa para este marco de tiempo. La acción de éxito, que vuelve a ajustarse nuevamente a su soporte técnico demarcado en los 2.400 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 2.650 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia para este marco de tiempo diario ubicada en los 2.400 pesos. Este nivel técnico también presenta una correlación positiva con su periodo semanal y un soporte demarcado en los 2.200 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico diario ubicado en niveles de 59.000 pesos y una resistencia cercana a los 63.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde la demanda permanece en control. Su soporte para este marco de tiempo permanece en niveles de 14.000 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 15.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que conserva el soporte demarcado en los 28.000 pesos, que sería la parte inferior de su estructura, y una resistencia cercana a los 35.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento lateral. La acción de mineros que estaría elaborando Velas Tipo Doji, su resistencia permanece en 2.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 2.300 pesos. Lo que antes fue, este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte. Para este periodo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de PEI, con un soporte técnico para este periodo diario ubicado en los 63.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 70.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que no presenta muchos cambios en su panorama técnico, conserva el soporte ubicado en los 480 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 515 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece el desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Laval, que mantiene como resistencia técnica los 33.400 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 30.500 pesos. En su marco de tiempo diario, permanece el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con una resistencia técnica ayer ubicada en los 6.500 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 5.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que mantiene como resistencia en este marco de tiempo los 13.400 pesos, y un nivel de soporte cercano a los 12.000 pesos, ajustado a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. Proseguimos nuestro informe con la acción de Preferencia Alta Vivienda, que conserva como soporte los 19.000 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 20.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Arcos, elaborando velas tipo Doji, ajustadas a su primera resistencia técnica cercana a los 11.000 pesos, este nivel que resaltamos en nuestro último informe, y un soporte ubicado en los 10.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con la tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que estaría elaborando velas tipo Doji, ajustadas a su primera resistencia cercana a los 20.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 17.600 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría en su zona de soporte. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, que no elabora operaciones que marquen precio en esta última jornada, resistencia se mantiene en los 5.400 pesos, y un soporte cercano a los 5.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, se conserva la tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que mantiene como zona de soporte los 7.500 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 8.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.